Aquí están todos los actores de lo que es salud, de la provincia y regional. Nunca había dicho ante ustedes con enojo nada sobre la situación del COVID. Tenemos tres semanas, señores, haciendo operativos con salud pública, la policía provincial mirando qué está pasando con el toque de queda, está procurando que los negocios públicos se cierren. Lo que pasó este fin de semana en este pueblo no tiene precedentes. Aquí yo no sé qué fue lo que pasó con el toque de queda. Aquí estaban todos los colmadones llenos. Aquí estaba todo el mundo en nuestra casa y no son tres vacunas que tenemos. Es una sola vacuna con la que estamos contando y es la de quédate en casa. No me vengan a decir a mí que cómo quédate en casa, que es muy fácil para el que lo tiene todo y hay quienes tienen que salir a la calle a buscarla. Estoy siendo clara, estoy siendo bien clara. Me estoy refiriendo a los colmadones, a los fines de semana, al foco que están haciendo en cada colmado, fin de semana, otro fin de semana, que la policía les cierra los colmados, que se los lleva. Pero ustedes no quieren ayudarnos, ustedes no quieren contribuir. Por favor, no se tomen la molestia de llamarme a mí para que les solucione, que se les llevan la bocina, que les cierren los colmados. No, yo no los voy a ayudar en eso. Si ustedes no ayudan a la provincia, a las autoridades de la provincia, nosotros no podemos cómo ayudar a ustedes. Porque si ustedes no nos ayudan, no vamos a contener este brote del COVID que nos está dejando sin familia. Porque cada vez que se muere una persona, hay una familia con un gran vacío. Señores, no es fácil una persona fallecida por COVID. Usted no puede velarla, tiene que llorarla sola, sin el consuelo de un amigo, de un hermano, de un tío, porque si se muere, al hoyo. Por favor, perdonen la crueldad, pero ustedes me obligan. Gracias.